¡Buenas noches, País! Esto es Naughty Campi. ¡Jueves! ¡Vamos! ¡Vamos, que termina la semana! ¡Ay, qué lindo tener acá de nuevo a un grande! ¡El Gran Piti! ¿Cómo? Que qué lindo que esté con nosotros el Gran Piti. A mí me saluda. Pero vos no sos Carlitos Balá. No, soy Wilson Sampalonga. ¿Qué programa es este? Porque yo traje el chupete. Naughty Campi. ¡Ahora sí! ¿Y Carlitos Balá? Y ahora sí, llegó el momento de presentar a alguien que nos visita por primera vez. Una eminencia en la historia. Él es el historiador argentino. Felipe Piña. ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¿Pero a dónde está? ¿No está? ¿No vino? ¡Acá estoy! ¿A dónde está? ¡Sácame el vaso de agua que no veo nada! ¡Ah, perdón, 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 perdón! ¿Qué tal, Felipe? ¡Hola! ¡Hola, Wilson! ¡Qué placer tenerlo acá, señor Felipe Piña! ¡Ojo que yo conozco muchas historias suyas, Wilson, eh! Eh, bueno, no, no es necesario contar todo. Yo conozco a la familia de los Sampalongas. Eh, bueno, gracias. Ahí lo dejamos a Felipe. ¡No veo nada! ¡Sácame el agua, Wilson! ¡Sácame el vaso! Piña, cuéntenos en qué año. Ahora tengo un nuevo instrumento. Ah, sí, ¿y cuál? La flauta dulce. Muy bien. Estuve tocándola, le sacó sonido, pero se me llenó de hormigas. Se ve que está muy dulce. Ténemela. ¿Así? Así para... Ah, sí. Bien, ahí. ¿Qué haces, hombre? Gracias. Ahora está bien. ¡Ay, qué rico! Toco con la nariz. Un solo de nariz. Mirá. ¡Opa, cómo suena, eh! Mirá. Esta me la regaló mi prima, que empezó una dieta y le largaron todos los dulces. Así que me la dio a mí. Está tocando una flauta con sacarina. ¡Qué lindo, eh! Y qué lindo, y qué lindo tener al historiador Felipe Piña, eh, hoy acá. Si querés hablar conmigo, Wilson, sacame el vaso de agua que no veo nada. Eh, perdón. No puedo decir. Conozco muchas cosas del invitado que tenés a tu izquierda. ¡Apa! Sí. Y conozco muchas historias de sus abuelos, bisabuelos. Muy zarpado toda esa familia, eh. Eh, bueno, no, no es necesario contar todo. ¡Piti! ¿A mí? Eh. ¡Piti! Tengo todos tus discos, Piti, aguante, Piti. Ah, muy bien. Mirá, Felipe, es fanático suyo. ¡Fuego, fuego! ¿Y qué? ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Quiero que hablemos un poco de la Argentina, hablemos de la Argentina. Eh, ¿sí? La Argentina este año pasamos muchas cosas. Estamos esperando el segundo semestre. Esto es una novedad. Esto ya pasó en el mundo y quiero aclarar porque la historia la sé yo y nadie más. Apa, apa, silencio. Chicos, atención acá. Ya en la humanidad... La humanidad. ...había sucedido este tipo de vaivenes económicos. Upa, upa. Ya en las sociedades cavernícolas, el hombre de Neander Platt Guy... El hombre de Neander Platt Guy, ah. Había dicho, Wilson, escuche bien... Sí. ...que hay que esperar el segundo periodo jurásico. Ah, ya habían dicho, hay que esperar al segundo periodo jurásico. Y una frase mucho más importante. Hay que pasar... Hay que pasar, sí. Hay que pasar el invierno. No. La era de hielo. Increíble. 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 No hay milagres de este programa, Wilson. Eh, no, no. Hasta ahora. Un exquisito, ¿no? Está bien. Y no lo presta, pues. No seas optiva, Wilson. Perdón, perdón, perdón. Último momento. Me están diciendo que hay novedades en el Vaticano con el Papa. Adelante el móvil. ¿Vos me usaste el Papa Móvil ayer? Sí. Ah, ¿viste? Me di cuenta, ¿eh? Un olor a pucho. ¿Y a dónde fuiste? Al bingo. Al bingo. Con el Papa Móvil. No me gusta que use el Papa Móvil para la salida. ¿Vos lo sabés? ¿Lo tenés claro? Eh, al bingo. Madre mía. ¿Ganaste algo? Y encima no le pusiste gas, ¿eh? Nasta super. Nasta super tampoco le pusiste gas. Me encanta el Papa. Qué pena que nos viene acá a la Argentina. Estás muy serio, ¿eh? ¿Querés un churro? ¿Un churro? ¿De qué hablo? Uy, qué es ese, Piti. Mirá que está relleno, ¿eh? No, 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 gracias. Me asusté, de verdad. Qué olor, ¿eh? Se está fumando un churro. Bueno, la verdad que cada vez que usted viene, puede pasar cualquier... ¿Qué está haciendo ahora, Piti? Y después del churro estoy... ¿Qué está comiendo? Un sanguchito. Nada mejor que una de miga. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ¿y ahora qué pasa? Me habla el sanguchito. Ah, déjese en broma, no, hombre. Va, va, va. ¡Piti! No me comas, Piti. ¡Piti! Wilson, salvame. ¿Qué habla el sanguchito? Soy padre de dos sanguches de miga. Por favor, no dejes que me comas. Eh, Piti, yo no entiendo nada de lo que está pasando, pero el sanguchito me acaba de pedir que no se lo coma. No, me conmovió el sanguchito, eh. No, no, me conmovió. No, no, no me lo voy a comer. Sanguchito, anda con tu familia que te extraña. Qué día hoy, eh. Estoy hablando con un sanguchito, hablando con una piña. Perdón, señor Felipe. Y falta Jorge Corona en el próximo bloque, que venimos con todo. Anda al hermoso mundo de la panadería. Estamos con todo, eh. Hola, Jorge. Cuéntese. ¿Todos preparados? ¡Peligro! Cuéntese. Él, sí. Y va la señora con la hija de 20 años, doctor. Y dice, doctor, mi hija tiene una lola como un melón. Toca el aire. Doctor tocaba. Y tiene esta lola como una sandía. Toca el aire. Doctor tocaba. Y dice, ¿qué es lo que le pasa, doctor? Y es el problema de la fruta. El problema de la fruta. Sí, mire cómo tengo la banana. Toca, señora. Toca. Gracias, Jorge. Gracias, Felipe Piña, por venir. ¿A dónde se va ahora? Y mirás en este programa, mucho. Va. Gracias, Piti. Y su sanguchito. Voy a cantar con mi amigo el sanguchito. ¿Vamos juntos? Un, dos, tres. Hasta acá llegamos, París. Esto es lo que hay. Que no mira nada. Yo soy ratónado, señor. ¡Gracias!